Ahorita el novio no está permitido, que no está prohibido por el momento. Así es. Me siento en un momento en el que estoy disfrutando, valoro todo mucho más. Parece ser que ahora sí a Belinda ya le cayó el 20. No es correcto utilizar a tus novios simplemente por su dinero. Ha pasado relativamente poco tiempo desde que Belinda y Cristian Nodal dieron por finalizada su relación. Ahora sí parece que Belinda ha decidido ganar su dinero honradamente trabajando. En vez de sacárselo a sus novios. Y es que así como las parejas llegan, se pueden esfumar. Lo anterior quedó bastante claro cuando a través de una entrevista con TV Azteca, Belinda reveló que no ha querido encontrar el amor en España. Ella resaltó que no está sola, que ha hecho una buena cantidad de amigos y que su querido perrito 4 siempre está a su lado. En cuestiones del amor parece que Belinda se puso a una disciplina casi militar. Ella aseguró que por el momento prefiere no tener pareja, que únicamente quiere enfocarse en su trabajo, ya que es su única prioridad. Ella aseguró que no quiere tener distracciones de ese tipo. Lo que ella está buscando es tener un segundo vuelo en su trayectoria artística. Supuestamente a Belinda le ha costado mucho trabajo superar su última relación sentimental. Aún así, Beli dijo que prefiere ponerle buena cara al mal tiempo, ya que sí está viviendo un complicado momento. Beli dijo que actualmente ella se distrae con el trabajo, Como ya nos lo ha mencionado en diferentes ocasiones, Belinda se encuentra en España muy ocupada trabajando, no solamente grabando la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, la nueva serie de Netflix, sino que ella también está ocupada retomando su carrera como cantante. Se dice que Belinda está muy confiada en que dentro de muy poco, una casa discográfica la invitará para que grabe un nuevo disco. Sin embargo, esto todavía no sucede. Pero aún así Belinda ha enfocado toda su energía en sus metas, haciéndose la promesa de que no tendrá novio por un buen rato. Sin embargo, muchas personas opinan que esa veda romántica que se impuso Belinda, para nada la va a cumplir. La cantante tiene un larguísimo historial de amores, donde le ha sacado el mayor provecho a muchísimos hombres. Y es que es sabido públicamente que Belinda le ha sacado buen provecho a sus novios, en cada oportunidad que tiene. Por esta razón, en redes sociales la han tachado, como toda una cazafortunas profesional. Como prueba de ese proceder, Belinda ha asegurado que aún se encuentra muy triste tras haber terminado con Cristian Nodal, pero ella la está pasando increíblemente bien, consolándose con el tremendo anillo de compromiso que el cantante de Regional Mexicano le dio. Esto mismo pasó con el cantante Lupillo Rivera. Después de tan solo tres meses de relación, Belinda le sacó todo tipo de beneficios y regalos, incluido el enganche de una propiedad en Estados Unidos. Esta información recientemente salió de la boca de la ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso. Por último, el mago Criss Angel dio a conocer que él salió desfalcado al patrocinarle a Belinda un video de por lo menos un millón de dólares. Luego de que él se dio cuenta de que Belinda únicamente lo estaba utilizando, a través de redes sociales, el conocido ilusionista no dudó en tachar a Belinda como una maestra del engaño, una persona aún más profesional que él, haciendo referencia a los actos tan sorprendentes que él hace para vivir. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.